Se te va a pegar a pie. No se va a pegar a pie, no se va a pegar. Hola, ¿cómo va, amigo? Eh, amigo. Muy bien, amigo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿De dónde me están viendo? ¿De dónde me están viendo? De Reconquista. Viene ahí, la gente de Reconquista, loco. ¿Cómo está la cuarentena por ahí? Sí, de acá. Yo de Claypole, amigo. Aguante, Claypole. Mucha gente, mucha gente de Claypole que me hace el aguante. Viene ahí, viene ahí. ¿Cómo anda la cuarentena por ahí? Aprovecha, amigo. Al toque, perri. ¿Qué onda, Cristian? Nos cruzamos un par de veces nosotros, boludo. ¿Dónde, boludo? En el bajo, boludo. Yo no voy más, sí, bueno. Antes yo estaba, tenía muchos problemas, también, ¿viste? Con el tema de la faloca. Ah, bueno, disculpá. Toqué un tema que nada que ve, entonces. Tranqui, hay que rescatarse, porque no queda otro. No, eso es como pasa, nomás. Es la que va, es la que va, perro. ¿Vos qué onda? ¿Qué onda, el depa de Lugano? Todo bien, todo tranquilo. Su vieja, ¿cómo anda? Problemas familiares, pero bien, bien. Bien y bueno. Había dejado de hacer streaming también por la gente, porque... Sí, sí, sí. Yo te sigo, boludo. Dale de cabrilla a toda la guardia. Que me estaba afectando mucho. Me estaba afectando mucho. Eh, pero no le doy bola, boludo. Nadie, Dios. No le doy bola, boludo. Nadie, Dios. Nadie, Dios. Dios, hay uno solo. Nadie, Dios. Y bueno, y las comentarios... Tranqui, vos sois en la tuya. ...del lado de la construcción es que... ...de ayudarme a mí. O sea, ayudarme a mí. Nadie me va a ayudar a mí, pero... ...del lado de... ...del lado de que... ...que bueno, que vos le decís a un amigo, ¿no? ...por rescatarte... ...y no acepto esos comentarios. Pero bueno, también había comentarios que ya se iban de mambo. Y por eso estoy yo claro que por qué dejé de hacer streaming. ¿Por qué me calenté tanto, no? Porque si yo hago las cosas, después las tengo que aclarar. No, sí, oye, oye. Sacá una captura y así me etiquetá. Dale, perro. Viene ahí, amigo. Viene ahí. Eh, vos, comandando, ¿a quién? Todo bien, la verdad que muy tranquilo porque... ...la verdad que esta cuarentena, no sé. No sé, no es la cuarentena, no es la cuarentena. Es que uno ya también tiene... ...ya no hay comandos y que uno estaba de joda y todo. Sino que uno ya... Son días, amigo. Ya vamos a pasar... Ya vamos a pasar al frente. Imaginate que yo estoy en cana en mi casa, boludo, mirá. Con la pulsera. Mala ahí. Hay cosas peores, boludo, vos estás libre. Mala ahí. Mala ahí, amigo. Pero, nica, hay cosas peores. Por eso te digo, boludo, vos tenés que vivir una tuya. No le dé bola a la gente. Estoy preso como... La estamos pasando mal. La estamos pasando mal. Pero hay cosas peores. En mi caso es la cuarentena y todo, ¿no? Pero en tu caso, bueno, que estás en tu casa. Pero privado de la libertad igual. Pero hay gente que la está pasando peor todavía. Peor, peor. Peor, peor. Por eso te digo, yo la paso bien, estoy preso. Pero mirá, estoy comiendo pisita. Tengo un techo donde no me mojo, una cama calentita. Es la que va, es la que va. Porque, bueno, todos bardeamos. En alguna medida más o menos. Pero en la vida todos bardeamos. Claro. De que sea, Dios desea. Olvidate. Dios existe, pero es uno solo. Y, bueno, todas las críticas que sean del lado constructivo, decir, rescatate, bueno, tal cosa. Yo las acepto. Pero después, bueno. Digo, Tariado, no le pasé cabida a las claves, boludo. Hace una banda que me quiero comunicar con vos, boludo. No, cada vez que puedo, cada vez que puedo invito a la gente. Lo que pasa es que, bueno, hay gente piola, hay gente piola del otro lado. No son todo. Gente que bardea tampoco, ¿no? Lo que pasa es que por culpa de uno que entra a bardear, después no puedo hablar con la gente piola. Claro. ¿Lo conocés al Gavino? No lo conozco al Gavino, pero de los videos nomás. Es de retranza, boludo. No sé, no sé, boludo. No creo que sea transo, chavo. Yo lo conozco el barrio. Ahora es el YouTube, envía mercante, boludo. ¿Y por qué lo va a mandar en cana, compi? ¿Que te hizo algo? No, 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 pero te cuento. Porque se hace el loquito, pero no es ningún loquito. No, yo no mando en cana a nadie, boludo, recatate. ¿Pero qué onda Gavino? ¿Era ahí de Claypole también? No, es de Varela, cerquita. No, alta pisita. Tacheta, amigo. No, pero... Lo que voy a opinar de Gavino. Lo que opina de Gavino está todo bien con Gavino, no sé. Porque mucha gente también me quiere hacer problemas con Gavino Silva. La mejor, la mejor. Pero también... Vos tenés enfermedad que es de esquizofrenia, ¿no? Tienen dos años. Si sabía que se iba al maquilomo con la policía. ¿Viste? La gente que fue. La gente que fue. Sabía que se iba al maquilomo con la policía. Porque Chabón está haciendo una juntada para... Básicamente para eso. Para abardear. Si sabían. Vos llegas a una juntada y una banda de gente también, ¿eh? Se sigue en una banda. Por ahora no porque, bueno, estamos respetando la cuarentena. Pero por ahí en algún momento se puede hacer una juntada. Eh, pero estás durmiendo. Escuchame. Estás durmiendo. Podrías hacer cosas muy productivas, vos. Porque te conoce un montón de gente. Claro. Lo que pasa es que no se me ocurra ninguna idea, pero... Con el tema de los streamings está fiel la comunicar con la gente. Mientras haya respeto, yo también respeto. No, sí. El streaming está bueno, pero está bueno... Viste que vos conocés un montón de lados. Un montón de lados. También podrías hacer algo más productivo, tío. Como, qué sé yo, alguna nota a alguien. ¿Qué es eso? Ponerle ir a conocer algún lugar, viste? Vos estás tranqui igual ahí. Claro, no, eh... Pero... Digamos que... Estaría peor. Lo que pasa es que tampoco me invitan la gente para que yo vaya a entrevistar. No me invitan. Claro, es verdad. Tampoco yo... Es verdad. Ustedes me ven ahora acá que tengo tanta gente que me está viendo, pero en realidad... Yo soy un pibito más, porque... Más allá de toda la gente que después se va en el streaming. Yo te invitaría a Don Orión y Clay, porque le conocés. ¿La monoblo de Don Orión? Sí, boludo. Sí, la mejor con la gente de Don Orión. Olvidate, con la gente de Luana también, boludo. Bueno, me voy a seguir comiendo. Te dejo, hermano. Te mando un abrazo. Te quiero mucho. Cuidate, boludo. Me hace caga de risa, boludo. Nos vemos. Te agradezco. Viene ahí. Cristian del Guano, perro, arroba gmail.com. Por acá pago a la gente que quiera donar, pueden donar.